Entonces, bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo 3 de Visualización de Datos. Y a ver... Esto me lo voy a escribir. La última vez quedamos aquí en la sección 3.6.1. En transformación. Sí. Y entonces hoy lo que vamos a ver es transformaciones estadísticas. Que no puse como mucho contenido porque creo que es más valioso ver los ejercicios. Y entonces lo vamos a hacer a continuación. Pero la idea es que las transformaciones estadísticas, usted tiene sus datos y aplica la geometría. Por ejemplo, la geometría de barra. Y la geometría de barra internamente calcula, en este caso, una estadística que es... No. Hace una transformación estadística que en este caso por defecto es cuenta. Entonces, cuenta cuántas observaciones caen en cada una de esas categorías. Que aquí sería una variable categórica. Entonces, hace la cuenta y lo que se grafica sería la variable que se eligió, que en este caso es corte. Y la cuenta. Cuántos diamantes, en este caso, hay en cada una de las categorías. Entonces, antes vimos de que por lo general teníamos dos variables, x y y. O una tercera que era como una clase para color o para relleno. La idea aquí es que la estadística va a calcular algo por nosotros. Y hay un montón. Entonces, vamos a ver cuáles son los que hay disponibles. Entonces, algo que me gustó que dice aquí, que es que por lo general, puedes usar los geoms y las estadísticas de forma intercambiable. Es decir, que estos dos códigos van a generar el mismo gráfico. Un gráfico de barras, que es este de aquí. Que aquí llamamos la geometría de barra. Que internamente llama la estadística de cuenta. Que cuando llamamos estadística de cuenta, hace el cálculo. Y para representar los datos, lo que hace es que llama la geometría de barra. Entonces, cualquiera de estas dos formas generaría el mismo gráfico. Y entonces, ahora vamos a ver los ejercicios. Que ya encontré cuál era el error. Era que tenía un, me hacía falta un espacio en blanco. En uno de los, de las líneas. Y eso estaba arruinando todo. Que eso no me decía nada. Solo me lo mostraba todo junto. Pero ahora está todo bien. Entonces dice que, la primera. ¿Cuál es el ejeón predeterminado asociado al Stat Summary? Entonces, para encontrarlo, siempre la clave es usar el signo de pregunta y lo que queremos. Entonces, esa es la estadística. Entonces, para encontrar cuál es el ejeón predeterminado o por defecto. Entonces, si ven aquí ese uso, ¿cómo se usa? Y aquí está Geom igual a Point Range. Entonces, es un punto, pero tiene un rango. Y ese rango lo que significa es que tenemos un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, que es representado por estas líneas. Que si hiciéramos un gráfico de un Geom de punto, solo veríamos los puntos. Pero el Geom de punto de rango, Point Range, lo que hace es que hace esas líneas. Que son muy útiles cuando estamos tratando de ver un intervalo de confianza. No, confianza. Un intervalo de confianza. Y, como vimos anteriormente, podemos usar la geometría o la estadística. Entonces, aquí está Stat Summary. Y aquí abajo está la geometría Point Range. Y generamos exactamente el mismo gráfico. Y el punto corresponde en este caso, perdón que te corte, a lo que es la mediana, parece, ¿no? Exacto, sí. Entonces, si veo aquí en los parámetros, está cuál es la función para el mínimo. Yo creo que no sé, no tengo un ejemplo, un caso real en el que yo usaría algo más que no sea la función de mínimo. Digamos, debe ser como un caso muy particular en la que uno cambiaría que la función de mínimo sea algo diferente. Digamos que en lugar del caso del mínimo, queremos el cuartil para el 25% o 75%. Entonces, pero aquí pusimos que es mínimo y máximo. Y este mínimo y máximo es la función min, max de R. Estas son funciones. Y ahora el punto sería la mediana. Podemos usar cualquier otra cosa. Hasta nuestras propias funciones. Es lo interesante. Cuando estuve, es más interesante porque uno podría crear su propia función que calcula otra cosa. Entonces, esto la pasa ahí. La pregunta 2 dice que hace esta geometría de col y esta de barra. Entonces, este col significa que es de columna y esta de barra. Entonces, uno pensaría que ambos hacen lo mismo porque es un gráfico de barras, básicamente. Uno es columna y otro es barras. La diferencia es que este de columna recibe dos variables. Entonces, lo que significa es que uno tiene una variable en el eje X y la variable en el eje Y es la altura de cada columna. Claro. Pero en el de barras, si recuerdan, lo que hace es que calcula. Exacto. Entonces, ese solo recibe una sola variable. Solo requiere X. Mientras que este de columna quiere X y Y. ¿Y cómo podemos ver eso? Igual, sin una pregunta. La geometría. Y por aquí, en algún lugar, debe decir algo de mapeo. A ver. No voy a buscarlo porque está muy largo. Pero a mí me tiene que creer que lo que le diga es verdad. Y igualmente aquí con el de barra. Ahora, dice que la mayoría de X y transformaciones estadísticas vienen en pares. Por pares que siempre se usan en conjunto. Decía que le dé la documentación y hacer una lista de todos los pares. No sé si usted lo hizo. Pero yo hice el. Como el. Lo hice de la forma más. Program. ¿Cómo sería la palabra? Como de la forma más perezosa, quizás. Porque. Lo que hice fue que listé todas las funciones y objetos que exportan de Gigi Plot 2. Sí. Y entonces dije. Bueno. Si tiene este prefijo. Entonces. A veces es un geom. Y si tiene este otro. Entonces está. Ah. Está bien. Re práctico. Porque ya no, no, no voy a leer. Esa es la documentación. Es demasiado. Dije no, no. Y luego entonces los filtré. Porque dije. Ah, bueno. Veamos a ver. Le removí por ejemplo aquí el stat. El prefijo de stat. Y luego entonces le pegué el de GOM. Entonces dije. Vamos a ver cuáles se cruzan. Cuáles que son stat. Están en GOM. Y entonces fue lo que llamé GOM filtrados y stat filtrados. Que aquí los estoy mostrando. Entonces está el GOM. Que sería. Esos son corresponden a. Tienen exactamente el mismo sufijo. Entonces GOM. Pin. En dos dimensiones. Y stat. En dos dimensiones. Y así sencillamente. Pero si nota. Aquí no hay GOM de barra. Porque como ya vimos. El GOM de barras. Está asociado con. Estadística de cuenta. O el de GOM de cuenta. Está asociado con. La estadística de suma. O el GOM de. De un gráfico de violín. Está asociado con. Densidad en el GJ. Y. Puedo hacer una consulta. Vos que tenés más conocimiento de esto. Y. Y cuál es mejor usar. En el momento de hacer un GG plot. Los GOMs. O los stats. O es lo mismo. Y es más de gusto. Me parece que es más de gusto. Porque. Ah. Internamente. Ellos tienen uno por defecto. Entonces. Casi que da lo mismo. Llamar a GOM de barra. Que. La estadística de cuenta. Ah. Usar el GOM de barra. Claro. Pero el GOM de barra. Que representa. Calcográficamente. No puede representar. Lo que se supone que representa. Sin llamar la estadística. Porque necesita calcular la cuenta. Claro. Dependen. Pero al final. Es exactamente lo mismo. El resultado va a ser el mismo. Llame a. Claro. Es como que si usted. Estuviera en una casa. Y tiene dos entradas. La trasera. En la. O la. La delantera. Pero al final. Usted llega adentro de la casa. Entonces. Eso sería como una analogía. Exacto. Claro. Bien. Vamos a ver. Luego. ¿Qué variables calcula. Esta estadística de suavizado. Y qué parámetros. Controla. Controla su comportamiento. Este ya lo habíamos visto. La semana pasada. Y aquí si le damos. Sí. Signo de pregunta. Ahí nos. Me enseñó. Toda la documentación. Pero lo que calcula es. Bueno. Calcula. Un valor de. De ye. Que es lo que está. Suavizando. En base a nuestras observaciones. Va a calcular. Una. Un. Un valor predecido. Para. Cada punto. Y va a calcular. El máximo. Y el mínimo. Para. Asociados a ese. A un intervalo de confianza. Y. A establecer. El error estándar. Que. Si recuerda. Podemos. Enseñarlo. O ocultarlo. Esta variable. Este parámetro. S. E. S. 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 Igual a verdadero. O falso. Para enseñarlo. Claro. O ocultarlo. Y. Los parámetros. Serían. El método. Que es. Como el método de regresión. Que por defecto. Usa esto. Que es. Del paquete. Estadística. Stats. Y. Puede ser una regresión lineal. Y. Una. Un modelo. Aditivo. Generalizado. O lo que quiera. Básicamente. El modelo es. Depende de lo que usted. Necesite mostrar. Entonces. Es bastante flexible. Que. Eso es lo que me gusta. De. De este paquete. Porque. Básicamente. Usted le da. La estructura. Pero usted. Le dice. Qué graficar. Y cómo hacerlo. Cómo quiere que haga. Ese suavizado. Qué función. Quiere que use. Para suavizar. O qué. Qué método. Básicamente. Y. Luego está la fórmula. Que esta es la. Por defecto. Que esta es la clásica. Regresión lineal. Que. Y. Depende de X. Entonces. De esta forma. Es un ejemplo. Luego hay otro parámetro. Que se llama. Punto. Arc. Que son. Argumentos. Para el método. Y esto es. Para métodos. Que son. Más complejos. Por ejemplo. Este. Tiene. Más parámetros. Que si fuera. Una. Simple regresión lineal. Entonces. Más. Aún más opciones. Y eso es lo que me gusta. Que. Digamos. Está. Está el esqueleto. Y usted le puede dar. Todas las opciones que quiera. Las opciones son ilimitadas. Básicamente. Uno puede hacer lo que quiera. Con. Con. Este gráfico. Luego es esta bandera. Boleana. O. Que le dice. Para ocultar. O mostrar. La entropia de confianza. Y este. Que es para remover. Ah. Enés. Enés. La última pregunta. En nuestro gráfico. Barras. De proporción. Necesitamos establecer. Grupo 1. ¿Por qué? Y. En otras palabras. ¿Cuál es el problema? En estos dos gráficos. Entonces. Vamos a ver los dos gráficos. Para ver. Cuál es el problema. Y. Lo que está pasando. Es que. Si no. Agregamos. El grupo 1. A nuestro. Geom de barra. Lo que estamos diciendo. Es que. Cada columna. Va a tener. La misma. La misma altura. Que lo que significa. Es que está haciendo. La proporción. Para cada grupo. Entonces. Hace la proporción. Para regular. Para bueno. Para muy bueno. Pero. Todos son de la misma categoría. Entonces. Al final. Las barras. Tienen el mismo tamaño. Entonces. Cuando venimos. Y agregamos. Grupo 1. Lo que hace. Es que. Agrupa. Todas las categorías. Todas las barras. Entonces. Ahora. Tenemos. Lo que queríamos. Que es la proporción. Que decimos. Es lo que llama aquí. Vemos la proporción. De. Cada uno de esos. Diamantes. En las categorías. Entonces. Estos. Deberían de sumar uno. Pero todas las barras. Y. Un poco similar. Con este. Que le agregamos color. Pero en este. Lo que pasa. Es que tenemos que normalizar. Las barras. Entonces. Un poquillo. Más truculento. Porque. El código. Original. Hace la proporción. Pero la proporción. Pero la proporción. No le gusta. Con el color. Porque lo que hace. Es que. Divide cada. Cada barra. Según. En. En colores. Iguales. Entonces. Porque lo que hace. Es. Hay seis colores. No. Siete colores. Entonces. Hay una. Una. Franja. De una unidad. Entonces. Hay siete. Pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos. Es mostrar. La proporción. Para todos los grupos. Pero dentro de cada grupo. Queremos mostrar. Claro. Esa. Esa barrita de color. Entonces. Lo que hacemos es. En el eje Y. Decimos que cuenta. Para cada grupo. Y. Que lo divida. Por la. Suma de todas las cuentas. Entonces. Que haga. Que normalice. Cada barrita. Claro. Entonces. Ahí está. Bueno. Ahora vamos a regresar. A la diapositiva. Vamos a ver. Ahora. Vamos con. La sección. 3.8. Que es. Ajustes de posición. Más allá del color. Lo que. Que. Básicamente. Es lo que hemos venido haciendo. Le damos color. Rellenado. Pero. Y aquí no las tengo todas. Aquí tengo algunas. Como los que más uso. Pero por ejemplo. También podemos usar. La posición. Si queremos cambiar la posición. Que este es importante. Y vamos a verlo en los ejemplos. Cuando tenemos. Por ejemplo. Los gráficos de barras. Que algunas veces. Queremos que. Para diferentes grupos. Categorías. Los barras se apilen. O se. Vayan. Vayan una encima de la otra. Pero algunas otras veces. Es más importante. Para verlas. Lado a lado. Entonces. Para eso. Es que es importante. La posición. Por ejemplo. Si tenemos. Dos especies. En diferentes. Locaciones. Y queremos compararlas. Lado a lado. Hacer un contraste. A la posición. Es importante. Y este. Que no recuerdo. Si lo mencioné en el libro. Pero es que lo uso bastante. Que es la transparencia. Que me gusta. Cuando. Por ejemplo. En un. En un gráfico. De esos. De puntos. Que tenemos muchos puntos. Que están en la misma región. Me gusta agregar la transparencia. Porque. Si veo. Que hay como una superficie. Que es como más oscura. Significa. Que hay una mayor concentración. De puntos. Que es muy diferente. Si todos fueran. La misma transparencia. Porque solo veo como. Los puntos están overlapados. Entonces. Es mucho más difícil. Interpretar. Lo que pasa. Entonces. Vamos a ver los ejercicios. Aquí está. Entonces. ¿Cuál es el problema. Con este gráfico. Y cómo podríamos manejarlo. Entonces. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema? Y bueno. A simple vista. Quizás uno. No vea un problema. Pero lo que está pasando acá. Si vemos. Hay. Como líneas. Entonces. Están como muy. Bien distribuidos. Diría yo. El problema es que. Hay puntos. Que están overlapados. Entonces. No. Digamos. Esto no nos da. Una buena. Interpretación. De qué pasa aquí. Yo no sé. Si hay un montón de observaciones. Acá. En este. En esta área. Entonces. Lo que hacemos. Para eso. Es. Usar la posición. Entonces. Si hacemos la posición. Y este. No sé cuál es la palabra. Para eso. Agitar. O como. Añadir ruido. Entonces. Lo que hacemos. Añadir ruido. A nuestro gráfico. Y entonces. Pasamos de este. A añadir. A añadir. Ruido aleatorio. Pequeños ruidos. Que ahora nos. Nos permiten. Observar. Cuál. Puntos que están. Overlapados. Ahora ya no están. Overlapados. Entonces. Es. Bastante útil. Cuando hay. Overlapamiento. De puntos. Claro. Y este. Pero este jitter. Es como. Es algo. Tipo estadístico. O es nomás. Algo gráfico. O sea. Como que. ¿Sabes? Sí. Sí modifica. Las observaciones. Claro. Eso lo vamos a ver. Más adelante. Que ese es uno. De los problemas. No sé si es problema. Pero podría ser. Porque. Yo no lo hago como problema. Porque yo mostraría. Mostraría el gráfico. Y. Individualmente. Tengo los datos. Originales. Entonces. Los datos aquí. Están muy. Modificados. Porque. Modifica. Observación. Ligeramente. Pero. Los modifica. Claro. Entonces. Vamos a ver. Qué es lo que pasa. Y cómo. Solucionamos eso. Creo que está. En la siguiente sección. Pero. Ah. Bien. Bueno. En esta creo. En esta. Vamos a ver. Ya casi. Regresamos. Ahora dice la segunda pregunta. ¿Qué parámetros. Contrón la cantidad de ruido. Entonces. De nuevo. Si leemos la documentación. Pero es muy larga. Entonces. Aquí me va a tener que creer. Que los parámetros que la controlan. Es. El grosor y la altura. Controla el ruido. En el eje horizontal. Y. La altura en el eje vertical. Que básicamente. Ese es. Los valores son. Una unidad. En base. En base. La separación mínima. De puntos. Y. Quizás suena extraño. Pero. Lo que hace es que. Por ejemplo. Uno no podría usar. Los mismos parámetros. Para dos. De datos. Diferentes. Porque los resultados. Podrían ser muy diferentes. Basado en. Qué tan separados. Están esos puntos. Entonces. Es muy importante. Tener eso en cuenta. Que. La separación. Horizontal y vertical. Va a depender. De los datos originales. Entonces. Es. Están relacionados. Aquí hay que tener un poco de cuidado. Y. Aquí tengo ejemplos. De cómo se ve eso. Por ejemplo. Aquí. El primero sería. Con. Sin ruido horizontal. Entonces. Luego si agregamos. Ruido horizontal. De 20. De 20 puntos. Entonces. Vemos como. Altera. El eje horizontal. Y. De nuevo. En. En el vertical. Sin ruido. Y. En. El vertical. Con ruido. Empieza. A distribuir. Nuestras observaciones. Algo interesante. Que leí. Es que. Cuando uno. Pasa por defecto. Esto. Es como cero. En realidad. Ellos no son cero. Si uno. Llama. Al geón. De jitter. Internamente. Siempre va a haber algún ruido. Muy pequeño. Pero va a haber un ruido. Entonces. Si uno quiere que el ruido sea de cero. Tiene que decir. Cero y cero. Por ejemplo. Esa es la única forma. De que uno va a conseguir. Que. No hay. No haya nada de ruido. Entonces. Si ve aquí. Claro. Este. Gmg. Sería equivalente. A. A una geometría de punto. Porque estoy diciendo. No. No quiero ruido. En ninguna. En ninguna dirección. En ningún eje. Y. Podríamos hacer. Caso contrario. Que es. Añadir ruido. En los dos. Vamos a ver. Que pasa. No le gusta. Que sea muy. Ah. Es que le pusiste dos veces. Hi. Ah. Siete. Siete. A ver. Entonces. Este es conmigo. Horizontal y vertical. Que. También hay que ser muy cuidadoso. Porque. Pasamos de. Uno que. Estaba como todo muy. Ah. Todo muy. Junto. Ah. Todo. Separado. Muy separado. Claro. Sí. Entonces. Digamos que es muy ruidoso. Entonces. Aquí es donde comparamos. Venimos al punto que ustedes. En la. En la. En la uno. Es. Ah. Bueno. Qué pasa con los datos. Se modifican o. En la respuesta es que sí. Son modificados con. Geom Cheater. Y entonces aquí tenemos. Uno con ruido. Pero. Este. De Geom cuenta. Lo que hace es que. Cambia. El tamaño de los puntos. De acuerdo a cuántos. Se están overlapando. Entonces. No. Este. Este. Geom cuenta. No modifica. Los datos. Geom Cheater. Sí. Sí los modifica. Entonces. Este lo que hace es. Que agrega otra. Como otra categoría. Aquí. Otra leyenda. Que es basado. En el número de observaciones. Qué tan grande. Es. El punto. Claro. Y. Aquí hay uno que. Me parece un poco interesante. Qué bonita. Y es que. Agrega color. Y. Entonces. Dice. Bueno. Vamos a ver. Qué pasa con. Agreguemos. El tamaño. Claro. Y como que le agrega el tamaño. Y a la vez. Ese ruido. ¿No? Sí. Muy bonito. No. Este no agrega el real. Lo siento. No. Este no. Solo cambia el tamaño. Basado en cuántas observaciones. Ay. Porque. Sí. O es lo que entendí yo. Pero sí. Eso creo que es lo que pasa. No hay real. Ah. Sí. Perdón. Perdón. En este sí hay real. Porque si ve. Aquí está. Posición. Agrega el real. Pero. También. Este tiene como todas las cosas. Este tiene. Claro. Que. Los colores por clase. Tiene que. Cambie el tamaño de los círculos. Dependiendo de las versiones. Y. Que. Agregue. Ligeramente. Un poco de. Ruido aleatorio. También. Claro. Sí. Sí tiene razón. Este tiene los tres colores. Tres componentes. Estoy pensando. Eso del ruido. Como que podría ser usado. Tal vez para. Para gráficos. Para ilustrar algo. Pero. Gráficos más estadísticos. O que. O que quieras realmente ver. Una relación estadística. Creo que no. No sería aconsejable. ¿No? No. Porque. Que cambien la posición. De los datos. De las observaciones. Sí. Por ejemplo. Si quisiera hacer un suavizado. Encima de. Esos datos. Ya. Esos suavizados. Estarían. Claro. Claro. Sí. Ah. Que. Lo que podría hacerse. Que sería diferente. Es. Hacer. Que eso lo permite. GGplug. Hacer. Poner la capa con ruido. Y. Usar. Un. Mapeo local. Con el suavizado. Y usar el suavizado. En los datos originales. Claro. Entonces. Ah. Mezclar. Las dos cosas. Exacto. Pero. También habría que. Explicar. Porque. Tal vez. Ah. La persona que lea los resultados. O. Que esté viendo la presentación. Pueden. Ah. Malinterpretar. Lo que está viendo. Porque. Ve que son ruidosos. Pero. El suavizado. Está como. Muy. Bonito. Así. Claro. Sí. Como perfecto. Entonces. Hay que tener. Cuidado. Claro. ¿Cuál es el ajuste predeterminado. De. 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 De gráfico de caja. Y. Crear una visualización. Entonces. Para ver. Cuál es el. Predeterminado. Que. Es este. Posición. Dodge. To. Que. Significa que. Que. Esquive. Como. Dodge. Es como. Que usted esquiva algo. Algo viene de su cuenta. Y usted lo esquiva. Entonces. No estoy seguro que es el 2. Creo que. Quizás la dirección. No sé. Pero sí sé que es que lo esquive. Entonces. Las. Las cajas. No. No van a estar overlapadas. Van a estar lado a lado. Todo. Entonces. Un ejemplo de ello. Sería este gráfico. Que. Aquí tengo 2. Uno que es. Con. El. Por defecto. Que. Es que lo esquive. Entonces. Si ve. Se esquivan. Nunca va a ver que las cajas estén juntas. Pero. Cuando uno le dice que identidad. Entonces. Va a tratar de. No. No le importa. Por ejemplo. Aquí no vemos la caja verde. Y la caja amarilla. Porque están. Debajo de. Esta. Morada. Entonces. Hay que hacer como un balance. Digamos. GGplot. A usted. No le va a decir. Eso no debería ser. Allá a usted. GGplot. Le da los recursos. Y usted verá cómo les dice. Y. Ahora regresamos. A. Su presentación. Que es. El último. Me parece. No hay uno más. Después de este. Pero no hay ejercicio. En el que sigue. Pero en esto. Que es. Sistema de coordenadas. Bueno. Yo personalmente. No he usado. Siempre uso. Las coordenadas cartesianas. Y. Últimamente. Para mi trabajo. Sí he usado. Como mapas. Que. Que es igual. Es en dos dimensiones. Pero hay que. Hay que usar. Una máscara. Para. Para. ¿Cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Para. Tener en cuenta. Para considerar. La curvatura de la tierra. Entonces. No es solo. Como que es plano. Pero hay que. También. Tener en cuenta. La curvatura. Entonces. A cierta latitud. A cierta latitud. Hay que hacer. Tener en cuenta. Tener en cuenta. En sistemas de coordenadas. Lo importante. Es que. Bueno. Uno puede. Cambiar los ejes. Con este. Core flip. Puede. Cambiar el eje. X y eje. Creo que. En los ejemplos. En los ejercicios. Hay un ejemplo de esto. Luego. Uno de. Un mapa rápido. Que establece. La relación de aspecto. Para los mapas. Esta es la palabra. Que hay que. Mantener la relación de aspecto. Para los mapas. Eso es lo importante. Y. En coordenadas polares. Que estas coordenadas polares. No las he usado. Desde. Desde que estuve en cálculos. Que. Quizás en ecuaciones diferenciales. No me recuerdo. Pero sí. En Gigi Pano acá. Les he usado. Y. Ahora. Vamos a ver. Las. Las coordenadas polares. Son gráficos. Claro. Circulares. Sí. Que lo que hace. Que es con. En lugar de X y Y. Uno tiene. Un radio. Y un ángulo. Claro. Y los grados. Sí. Nosotros. Lo usamos mucho. Para. Finología. O. Variaciones en el tiempo. O ponerle de un día. Para ver. Los bichos. En la actividad. En que están. Están. Bien viores. Perdón. Que te corté. Ahora ya vas a ver. Cómo hacerlos. O bueno. Quizás yo los he hecho. Y. 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 Sí. Pero creo que. Los hago bien básicos. Así que está bueno. Entender. Sí. Bueno. Convierte este gráfico. De barras apiladas. En uno de círculo. Entonces. Vamos a ver. Qué pasa. Cómo se hace eso. Entonces. Para hacer un gráfico. De barras apiladas. Esto hiciera o no. Para mí. Porque. Esto no recuerdo. No es como. Yo no uso gráficos de barras. Muy. Muy seguido. Entonces. Lo que hace aquí. Es que. Usa tracción. Para rellenar. Y. Usa. Un factor de uno. Para. Para la GX. Que me parece que lo que hace es. Cuenta. Cuántas. Porque si recuerda. De barras. Lo que hace es que llama. La estadística de cuenta. Entonces. Lo que está mostrando es. Cuántos. Cuántas observaciones. En cada una de esas categorías hay. Entonces. Cuántos. De tracción trasera. Creo que. De unos veinticinco. Luego. Cuántos de. Tracción. Delantera. Como. Cien. Quizás. Por ahí. Igual. Para. Tracción. En las cuatro gradas. Entonces. Ahora. Lo que queremos es. Usar. Las coordenadas polares. Es el color. Polar. Para transformarlo en. En un gráfico. De. ¿Cómo se llama este? Gráfico circular. De tortas. Eso es lo que estaba pensando. Pero no. Creo que. No te lo decimos diferente. No recuerdo cómo es. Pero entonces. Con solo este. Entonces ya. Le agrega. Y este. Notación. No recuerdo. Qué es lo que hace. Pero vamos a. Podemos probar. Qué es lo que. Pasa. Y le quitamos. Ah. Que lo que hace es. Este tiene un nombre diferente. Este le llaman. Gráfico de ojo de. Ojo de toro. O algo así. Que es que. Tiene círculos concéntricos. Entonces. Basado en qué tamaño. El círculo es. Es como cuántos elementos. Hay. Entonces. Desde el centro. Uno puede medir. El radio. Y ese es el número de. De. De elementos. O observaciones. En cada uno de ellos. Pero. Creo que. Nosotros somos más familiares. Con. Esta. Representación. Que es lo que yo recuerdo. De cuando usaba Excel. Finalmente. Llegamos a usar. Cómo ponemos etiquetas. En. El eje. Horizontal. Vertical. El título. Que es lo que hace. El apps. Que. Por etiquetas. Labels. Y. Podemos agregar. Títulos. Subtítulos. Stick Caption. Es como. Si uno quiere agregar. Como. De dónde. Extrajo. El. El gráfico. Por ejemplo. Y luego. Puede poner. X. Y. Para los. X. Y. Y. Entonces. Aquí. Un ejemplo. Como empezamos. Y. Entonces. Aquí. Lo que hace. Bueno. Este es un ejemplo. De dos cosas. Este. Cambia. X. Y. Un. Cord flip. Entonces. Cambia. X. Y. Y. Antes. Agregar. Las. Las. Etiquetas. En el eje. Agregar. Millos. Por galón. De combustible. En la autopista. En el eje. X. Tipo de auto. Y. Aquí. Yo creo que están. Intercambiados. Entonces. Está. X. Y. Y. El título. Y. Subtítulo. También. Y. Para. Si no quiere agregar la fuente. Le necesito que sus datos. Aquí abajito. Pon el texto. Y. Uno puede poner. Digamos. Si yo solo quiero que. Y. Entonces yo puedo remover. Así. Y. No hay necesidad de decir. X. Nulo. Lo que sea. Porque entonces. Solo asignar. O el título. Sin título. Entonces. Luego. ¿Cuál es la diferencia entre. Mapa rápido. Y. El de coordenada de mapa. Entonces. Este. Si no lo leí mucho. Porque. La documentación es muy larga. Pero me parece que es. La forma en que representan los mapas. Entonces. El de coordenada. El. Coordinada. De mapa rápido. Lo que hace es. Como. Sacrifica. La resolución. Y sacrifica. Mantener el aspecto. Entre. La curva. Para mantener la curvatura. Con tal de hacer el mapa más. Más rápido. Y más simple. Pero. Cuando. Si. Yo personalmente. No uso. GG plot. Para hacer mapas. Usa otras herramientas. Porque son. Tienen más. Tienen. Más proyecciones. Porque la proyección. Que nosotros. Estamos acostumbrados. Es la proyección. De mercador. Mercador. Este es el nombre. Cuál es el nombre español. Pero. Hay otras librerías. Que tienen más. Más proyecciones. Que hay un montón. Entonces. Es como la diferencia. Uno sacrifica. Resolución. Por velocidad. Y el otro. Sí. Mantiene ese detalle. Pero. Tomó más tiempo. Ah. Sí. Yo esa herramienta. No la uso. La verdad. Y. ¿Qué te dice. La gráfica. Esquieta. Celeración de ciudad. Y autopista. ¿Por qué. Esta. Coordenada. Fija. Es importante. Y qué hace. Appline. Vamos a ver. Entonces. Primero. Este. Coordenada. Fijar la coordenada. Lo que hace. Es que. Mantiene. El aspecto. Básicamente. Por ejemplo. Si. Sin ese. Lo que pasaría. Es que. Este gráfico. Se haría. Como. Un rectángulo. Porque. Trataría. De. Mantener. Cada celda. Igualmente. Espaciada. Pero. Entonces. Las separaciones. En el eje. X. Y las separaciones. En el eje. Serían diferentes. Pero. Si vemos aquí. Las separaciones. Son. Iguales. Entonces. Hay la misma distancia. De este punto aquí. Aquí. Que. De ahí. Hasta el 20. Entonces. Eso es lo que hace. El de. Mantener. Estos fijas. Y que si lo borramos. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que hace. Es que cambia. El aspecto. Del gráfico. Claro. Que la idea. De esta línea. Que es. Hecha con este. Appline. Que es una línea de identidad. Si. Por defecto. Tiene unos parámetros. Que no puede ser una línea. Horizontal. Vertical. Y me parece que por defecto. Hace una. En una línea de identidad. Que lo que hace. Es que es una línea. De 45 grados. Pero. Si vemos. Esta no es una línea. En 45 grados. Porque no se mantiene. De ese aspecto. Entonces. Por eso. Es que necesitamos. Mantenerlos. Las coordenadas fijas. Porque entonces. Si mantiene. Una línea. De 45 grados. Que hay 45 grados. Que lo que hace. Es. Ayudarnos. A interpretar. La relación. Entre. Las millas por galón. En la ciudad. Y las millas por galón. En la autopista. Entonces. Si por ejemplo. La relación fuera. Uno a uno. Que. Si. Hicimos un punto aquí. Lo que decimos es. Para ese automóvil. Hace el mismo número. De millas. En la ciudad. O en la autopista. No. No. No importa. Si es la ciudad. O en la autopista. Pero aquí. Este gráfico. Lo que representa. Es que. Uno hace más. Millas. Por ejemplo. Aquí. Hace más millas. En la autopista. Que en la ciudad. Y la relación. Por eso. Aparte de otras cosas. Que es la eficiencia. De detenerse. En cada señal. De tráfico. O en cada semáforo. Que en la autopista. No hace tantas. Tantas paradas. Tal vez. Sin que a ninguna. Si es. Una autopista. Express. Entonces. Eso. Esa influencia. Que el combustible. Rinde más. En la autopista. Que en la ciudad. Es como lo que representa. Este gráfico. O eso. Eso es lo de ese. Mi entendimiento. De este gráfico. De este. Y. Para ver la información. Igual. Sin una pregunta. A ver. Y creo que esos son los ejercicios. Y. La última. Cosa. Es. Bueno. Es como cerrar. Que. La gramática. De gráficos. En capas. Que eso es. Lo que pasa. Esa es. Esa definición. Es gráficos. Es una gramática. De gráficos. En capas. Se tiene. La estructura. Y usted puede poner. Capas. Y capas. Y capas. Y capas. Y capas. Entonces. Ya con esto. Tenemos. Yo le digo. Los ingredientes. Entonces. Ya podemos empezar. A cocinar. Nuestros gráficos. Entonces. Si vamos desde. Si pensamos desde la semana anterior. Bueno. No la semana anterior. Pero desde la última vez. Que nos reunimos. Vimos que teníamos. Datos. Teníamos las geometrías. Teníamos los mapeos. Tenemos estadísticas. Tenemos exposición. Podemos agregar color. Podemos agregar mapeos. Que no. Mapeos que son. Manuales. Si por ejemplo. Queremos que todos los colores. Mapeos estéticos. Queremos que todos los puntos. Sean azules. Que todos los puntos. No sean círculos. Pero sean. Cuadrados. O. Diamantes. O rombos. Lo que sea. Triángulos. Y tenemos. Funciones para cambiar las coordenadas. Y funciones para cambiar la faceta. Que es. Agregar las etiquetas. Agregar. Las. Las etiquetas. A mantener el aspecto del gráfico. Y todas esas cosas. Y algo que sí. No vimos. Y no recuerdo si leí en el libro. Es. De los temas. Que me parece que es que. Quizás no lo cubrieron. Porque es muy extenso. Y me imagino que aquí la idea es. Como una introducción. A. ¿Qué es. Gigi Plot. ¿Cómo lo usan? Y. Bueno. Ya tienes esto. Con esto empieza. Y. Ya puedes buscar. Para cosas más. Avanzadas. Y. Eso es todo. Bárbaro. Sí. Sí. Y no sé. Si tienen preguntas. Bárbaro. Más o menos la fui. Yo te voy. Perdón. Cortando en el medio. Disculpa. Sí. No. 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 Es perfecto. Sí. Sí. Genial. Porque más bien me gusta así. Como somos nosotros dos. Entonces. Mejor hacer las preguntas de una vez. Inmediatamente. Sí. Si no después. A mí se me olvidé. Sí. Me olvidé. Exacto. Sí. No. Re clarito. Re bien. Después se retoma. B. ¿No? Un poco más. De visualización. Más adelante. Sí. Creo. Estoy seguro. Pero igual. Nosotros podríamos regresar. Y hacer visualización avanzada. Por ejemplo. Porque si recuerda. Habíamos que hacer animaciones. O eso. Podríamos retomarlo. Y creo que eso es lo. Eso es lo bonito. De estos. De estos. De estos. De los libros. Que es como flexible. Claro. Y más este. Que somos solo dos personas. Claro. Claro. Lo podemos adaptar un poco más. Sí. La otra semana. Podríamos ver. Gráficos avanzados. Pero creo que. Podríamos continuar con el libro. Y en algún punto retomamos. Dale. Sí. Mira. A ver. Quiero ver el libro. Porque estuve viendo. Entonces. Y me parece que el capítulo cuatro. Y cinco. Son relativamente cortitos. El cuatro. Que habla de flujo de trabajo. Que me rellama la atención. De qué es. La verdad. Y el cinco. Es transformación de datos. Que el cinco. Será que habla de stat. Ese stat. Que vos mencionaste. Bueno. No sé. O sea. El cuatro. Pareciera que es conocimiento básico. De programación. Los nombres. Usando funciones. Uy. Que eso va a ser interesante. Y los ejercicios. O sea. Es recortito. Me parece. Hay muchas cosas. Que aún nos quedan por. Por ver. Por estudiar. A ver. ¿Cuántos. ¿Cuántos capítulos son? Veinte y algo. No es cierto. Digo. Son treinta. Oh. Treinta. O sea. Vamos. Estamos recién empezando. Sí. Que estamos todavía. En la sección de explorar. Vamos a ver. La transformación. No. Modar el. Transformación. Transformación. Ese es interesante. Es como ordenar. Sí. Ajá. Entonces. Lo que hace. Es que usa. DeepLayer. Y que hace los filtros. Que usted selecciona. O que muta los datos. Para cierta columna. Que es muy muy interesante. Y creo que aquí. Ya empezaremos a ver. Quizás todavía no. Sí. Este es como. Como filtrar. Combinar. Porque. Esas son otras cosas. Con DeepLayer. Usted puede hacer. Que una o dos. Set de datos. Por esta columna. Igual. Que yo he estado usando bastante. Últimamente. A ver. Yo recién lo descubro. Y lo empecé a leerlo otra vez. Y me pareció re interesante. Porque yo generalmente. A los datos. A la tabla. La modificaba. Y la ordenaba. Y demás. En Excel. Así como. Bien básico. Y de ahí. La subía a R. Pero de golpe. Tener esto. De poder hacerlo directamente. En R. Es como que. Muy piola. Muy bueno. Sí. 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 Es. Es. Genial. Y va a ver. Cuando. Estudiamos. Que usted aplica. Una función. Por. A cada línea. O a cada columna. Y ahí. Se pone mucho. Mucho más interesante. Claro. Uy. Qué bueno. Pero ahí vamos. Poco a poco. Poco a poco. Sí. Entonces. Lo que no quiero. Es que nos apuremos. Y tratemos de hacer. Como mucho junto. Sí estoy viendo. Que el capítulo 5. Es largo. O no. Sí. Ese me aparece. El 4 es muy corto. El 4 es corto. Entonces. ¿Qué hago? El 4. Y hago. Ponerle. Los. ¿Cuántos son? Son 7. Los 3 primeros puntos. Del 5. Hasta reunir. Filas. ¿Te parece? Sí. Sí. Perfecto. Y si quiere. Yo puedo hacer lo que sigue. O si quiere. Se continúa. Como quiera. Dale. Dale. Lo vemos. Cualquier cosa. El próximo. Los ánimos. Pero si no. Sí. Vos podés seguir el próximo. Y bueno. Como sea. Sí. No hay problema. Y. Voy a poner. En el GitHub. Hay una plantilla. Por si quiero usar ese. Para los ejercicios. Como lo dice. Dale. Voy a verlo ahí. Y. Para los diapositivos. No sé. ¿Qué había usado usted la vez anterior? ¿Qué había usado usted? El. Sanning. Sanning. Ese. Ese. Estoy aprendiendo a usarlo. Es como que. De golpe. Entré a un mundo así. Estoy como re. Niño en dulcería. Usando todo. Así. Sí. Hay demasiadas cosas. Es que están muy buenas. Es increíble. Sí. Pero sí. Yo tengo una plantilla. Vamos a ver si la puedo enseñar. Que lo tengo que poner en el GitHub. Porque. El GitHub. No ha actualizado. Pero ahí también compartimos las diapositivas. Y cuando están las grabaciones. Que John me mandó. Cómo hacer para. Subir al GitHub. Las grabaciones. Porque yo soy. Como te digo. Nueva. Y me he olvidado de subir. Mis diapositivas anteriores. Así que esta semana. Me pongo. Sí. Bueno. Creo que está muy pequeño. Ahí puede leer. Pero está muy pequeño. Sí. Ok. Entonces. Yo lo que hice fue. Bueno. Cuando pongo eso en el GitHub. Quizás. Hoy o mañana. En la mañana. Hay una aquí. Presentaciones. Y hay una plantilla. Sí. Que hice. Y entonces. En esa plantilla. Tiene como el tema. De este que usé yo. Y. No sé. No quiero. No quiero. Ah. Y que vos lo armaste. Ahí veo. Como que vos le buscaste. O está prearmado. Ah. Yo. Yo esto lo armé. Basado en otros. Que había usado para el de ir reavanzado. Entonces. Lo que hice fue. Por ejemplo. Que le puse el color. Y que le puse. De hacer reparaciones de datos. Entonces. Se le llena. Que el capítulo. Cual. Su nombre. Claro. Si tiene GitHub. O Twitter. Que la gente por general pone. Para que. Si quieren contactarlos. Y bueno. Como usar el sharingan. Que usted ya lo tiene. Y de títulos. Títulos. Código evaluado. O sin evaluar. Y cómo mostrar. Resultados. Sin el código. Estos. Todos estos. Había código. Pero uno lo muestra. Pero no lo ejecuta. Uno lo muestra y lo ejecuta. Y otro lo ejecuta. Pero no lo muestra. Claro. Y listas. La estructura. Secciones. Uno puede hacer pausas. Como si fuera en PowerPoint. Y por eso es que quizás aquí se vea. No sé. Que usted va a ver como. 50. 50 diapositivos. Pero eso no significa. Que hay 50 diferentes. Cada una. De esas animaciones. Es una diapositiva. Claro. Incrementa aquí. Notas de pie de página. O. Diatransiciones. Ecuaciones. Puede poner. Pero no sé si. Algo que haya. Imágenes. Y por defecto. Las imágenes. Son así. Todas grandes. Pero hay un secreto. Un truco aquí. Que uno le hace esto. Y las puede escalar. A cierto porcentaje. Mirá. Qué piola eso. Porque yo he puesto un montón de imágenes. Así. Con el mismo código. Como lo pones ahí abajo. Y es lo que vos decís. Salen enormes. Está. No. Está bueno. Ese de los dos puntos de escala. ¿En español funciona? ¿O hay que ponerlo en inglés? Ah. Es que yo lo hice. Porque. Ah. Por eso es. Porque es este archivo. Macros. Punto JS. Si ve aquí. Yo le digo que escala. Entonces escala. Le digo cuál porcentaje. Y entonces. Ah. Vos lo armaste. Ah. Lo que podría hacer es. Copiar esta. Por ejemplo. Sí. Yo lo que hago es. Que la copio. Y le pongo un nuevo nombre. Como semana tres. O semana. Bueno. Sería semana cuatro. Para usted. Porque es. Yo hice semana tres. Dos. Y tres. Para el capítulo. Ellos los organizan en semanas. No sé por qué no los organizan por capítulos. Pero. Así. Así fue como vi. Y. Puedo hacerte una consulta. Porque no. Ese punto JS. ¿Cómo es? Lo grabo. Punto JS. Sí. Pero. Sí. Por ejemplo. Si usted copia esta. La plantilla tres. Ya está. La copia y la. Y ya. Entonces. Solo copia todos los archivos. Porque entonces. En el. En el. Vamos a ver. ¿Dónde está? Yo no lo he perdido. Ah. Presentaciones. Plantilla. Y en este archivo. RMD. Necesita. Unas instrucciones especiales. Esto necesita. Esta línea. Ahí está. Macro JS. Ajá. Entonces. Porque tiene que incluirlo. Tiene que decirle dónde está. Claro. Porque si no. No funciona. Pero entonces. Lo más fácil. Lo más sencillo. Es que copie esta carpeta. Copie toda la carpeta. Y le dé un nuevo nombre. Como semana cuatro. Y entonces. Ahí le pones. Semana cuatro. Cogerte uno. Y ahí entonces. Empieza. Ahí está. Uy. Muy grosso. Muy bueno. Muy bueno. Y si no. Ahí está este. Que es como la alternativa. Que es con. Código HTML. Con HTML. Claro. Ajá. Y. Bueno. Usted puede incluir gráficos. En el código. Y. Tablas. Y. Aquí más recursos. Que este es un buen tutorial. Que es de. Del autor. Del paquete. Y sí. Ese fue. Como que puse. Una plantilla. Sencilla. Con. Para que la usemos. Y. Si gusta. Sí. 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 Me re gustó. Sí. Y este está. En el GitHub. Del. Del R. For Data Science. O en el tuyo. Tengo. Tengo. No. Está. En ese. Pero tengo que mandar. Los nuevos actualizaciones. Porque. Bien. Es. Hice algunas modificaciones. Pero. Se me olvidó mandarlos. Entonces. Ah. No. Pero. De 10. A ver. A ver. Aquí está. Sí. En este. R. Para. R. Para. Ciencias de datos. Entonces. Yo lo puse aquí. Porque entonces. También traduje este. Porque está en inglés. Pero. Y ahí si ve algún error. De gramática. Corrígalo. Porque. Algunas veces. Se me pasan las tildes. En este teclado. Porque no. No puedo poner. Aquí. Este texto. Acá. Ajá. O donde. Entonces. Sí. Entonces. Yo. Yo mandé este. Que es como. Una traducción. De este. Y. Aún no he subido. De la presentación. Pero. Vale. Eso lo hago. Hoy o mañana. Entonces. Voy a ponerlos ahí. Entonces. Lo que se puede hacer. Es copiar. Este. Clunarlo. En su computadora. Y. Dale. Cualquier cosa. Te puedo. Te puedo escribir. En el Slack. Para consultarte. Claro. Sí. Bueno. Después te busco bien. Y te. Porque. Soy muy nueva. No. No. No hay problema. No hay problema. Seguramente. Entonces. Te estoy. 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 No hay problema. Yo siempre estoy conectado. Día y noche. Bárbaro. Entonces. Hay más que. Bueno. Entonces. Hasta. La otra semana. Dale. Le. Le digo a John. Entonces. Que nos haga. Una hora antes. ¿Vale? Sí. Está bien. Y aviso. Cualquier cosa. En la sala. Por si alguien se quiere. Aprender un poco más temprano. Perfecto. Muy bien. Nos vemos. Buenas noches. Chao. Cuídense. Chao. Chao. Chao.